¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy nos encontramos con David Villarreal Segarra. Él es editor en jefe de la revista Interacciones. Con él conversaremos acerca de la revista y a propósito de la nueva iniciación en Cielo, Perú. ¡Hola David! ¿Cómo estás? Bueno, agradecer por tu disponibilidad y para conversar acerca de la revista. Me llama la atención, ¿por qué y cómo es que nació el nombre Interacciones? Interacciones y cómo nace, es muy curioso. Interacciones es editada por el Instituto Peruano de Orientación Psicológica, IPOPs, y anualmente realizamos una serie de eventos de congresos. Y dentro de una de las mesas de discusión de ese primer evento fue, se necesita una revista o un portal donde poder comunicar la información de una forma seria, de una forma que pueda llegar a la mayor cantidad de público. Y uno de los panelistas justo señalaba, es raro que una institución con tantos años no edite una revista. Entonces, a partir de eso fue, en la noche del evento, salió la discusión con muchas personas del equipo de IPOPs, sumado a los diferentes invitados que tenían. Un poquito fue donde se formó el primer consejo editorial, y en la segunda edición del encuentro fue donde se lanza directamente el nombre de Interacciones, y por ese mismo hecho, ¿no? En la psicología somos un área medio curiosa porque somos sociales, somos salud, somos una mezcla curiosa que a veces nos dicen somos humanidades, otras sociales, de otra salud. Entonces, somos una especie de interacción constante de diferentes disciplinas. Entonces, ¿cuál sería el enfoque o cómo se diferencia temáticamente la revista entre sus pares? Inicialmente se plantea como una revista general, una revista general abierta específicamente a áreas de psicología. Básicamente nuestro scope, incluso al inicio del OJS señala, ¿no? Es una revista enfocada en psicología de la salud, clínica y familiar. Entonces, un poquito eso nos diferencia un poco de otras revistas generales, ¿no? Porque ya existen bastantes revistas generales dentro del área de psicología y intentamos de alguna manera ser un espacio para que básicamente esa interacción de temas que están bien entrelazados pueda darse, ¿no? Pero siempre dentro de este scope. Claro, mencionaste un aspecto quizá todavía un poco explotado, bueno, ahora a consecuencia de la pandemia, ¿no? Pero me refiero a la plataforma Open Journal System. La revista nace electrónicamente. Cuéntanos cómo fue el proceso o cuál ha sido los retos más grandes. Ok, mira, por ejemplo, la revista originalmente nace ya con una idea de OJS, porque la idea fue cuando se hace el ar, bueno, cuando se origina en la revista, te contaré que muchos de las personas que eran invitados, digamos, del Consejo Italiano recomendaban, ok, pueden hacerlo así, pueden hacerlo así, trabajando. Y nos parecía muy interesante, ¿no? Pero nunca hubo, al menos hasta ese momento de nuestra parte, una formación editorial. Entonces fue un elemento súper importante, digamos, tener contacto con otros investigadores que ya tenían carrera de alguna forma como editores o ya habiendo enviado artículos, donde nos plantean es que tú necesitas de alguna forma un sistema seguro que permita tener, que te permita gestionar todo el proceso de la revista y de ahí fue donde sale la recomendación Usen OJS. Entonces, el OJS fue como que una de las primeras recomendaciones de la revista y fue con, fue que nace por eso, ¿no? Es una revista que si bien inicialmente se imprimía también, este, principalmente es electrónica y ahorita nuestro medio principal de comunicación es, es electrónico. Creo que fue así, pero un punto creo que importante a rescatar es la necesidad de una formación editorial para aprender a usar el OJS. Porque uno puede ser investigador y, y tú envías tus artículos, pero otra cosa es ser editor y entender que cada uno de los procesos de OJS sí tiene un sentido, ¿no? Tanto para asignar un editor, como para que todos los procesos sean, sean dados por la plataforma, hasta los procesos de maquetación, ¿no? Y no es solo un repositorio de, de PDFs. Concuerdo contigo absolutamente y creo que esto es un largo camino que tienen por recorrer muchas revistas peruanas. Hay ese vacío, ¿no? De la formación profesional, de la profesionalización de los editores, como lo tiene por ejemplo Chile o Brasil con su asociación de editores científicos. En algún momento Perú tendrá esto. Como editor joven de una revista casi que nació electrónicamente y que en pocos años ya está consiguiendo estos logros, como haber sido iniciado en Cielo, ¿qué recomendaciones le darías a los editores también jóvenes o de revistas que nacen y de áreas afines en todo caso? No sé si me siento en la capacidad de hacer recomendaciones, este, considerando que estamos en Cielo, sí, es un, es un gran paso. Igual, el siguiente paso para nosotros lo tenemos claro, es cómo pulsa y apuntar a vos. Algunas cosas que sí hemos aprendido tal vez en el camino es que, este, las buenas prácticas editoriales son un elemento súper importante junto a la profesionalización de los editores. Lo otro es involucrar tal vez a, a otros miembros de la comunidad. Algo que nos ha ayudado mucho es contar con editores asociados, ¿no? Este, y, y, principalmente fuera de, fuera de, fuera de hipox. El tema de la publicación continua y entre otras prácticas, prácticas más que ustedes manejan, considero, eh, importante resaltar. Mencionamos, por ejemplo, el, que ustedes publican, eh, archivos complementarios, eh, han sacado tipos específicos de artículos según la naturaleza del enfoque que ustedes buscan. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Nosotros no solo aceptamos artículos, tal vez tradicionales, artículos originales, artículos de reproducción. Aceptamos también otro tipo de artículos, por ejemplo, artículos de bases de datos, artículos de, de, que, en, y, de alguna forma expliquen cómo utilizar software para análisis tipo R, protocolos, debates, estudios de caso, aparte de las cartas del editor. Este, y ahorita estamos seriamente pensando en poder sacar una sección de, eh, artículos especiales que no entren en ninguna de estas secciones, pero como guías de práctica clínica, salud mental, o, o, o recibir otro tipo de, de documentos, ya que, este, de alguna manera, la, la comunicación científica es bien heterogénea ahora. Entonces, este, no solo nos podemos limitar al método de, de, este, de introducción, método, este, método, resultados y discusión, ¿no? Claro, comentabas hace un momento que el tema de la publicación continua, si bien es algo nuevo, yo veo que ya algunas revistas peruanas están apostando por esta vía de publicación, es toda una revolución dentro de lo que supone la ciencia abierta en comunicación científica. Eh, creo que ustedes serían la primera revista peruana con esta práctica, esperemos que, que todo bien con esa experiencia, pero sin irnos mucho hacia atrás, con la pandemia, muchas revistas que todavía mantenían el formato mixto, impreso y electrónico, jamás van a volver a imprimir. Y ahora venimos con un nuevo reto, publicación continua. ¿Qué crees que sigue después? Eh, yo creería que lo que sigue es ahora adoptar estándares internacionales, o sea, y, y también, eh, en la medida de lo posible, poder, este, tener versiones de, de los artículos, en, no solo en español, ¿no? sino también en inglés. Algo que hemos estado innovando, o de alguna forma, que hemos visto útil, es que le estamos dando a los autores ahora la, la posibilidad de que, si una vez, si su artículo es aceptado, que puedan decidir si es que abren o no el proceso editorial, y a los, este, revisores, si el artículo es aceptado, que acepten si es que su, su nombre aparezca como revisor de ese artículo o no. Entonces, de alguna forma, el artículo se publica con sus materiales suplementarios, y uno de esos materiales suplementarios es, eh, toda la comunicación que hubo entre, eh, autor, editor, revisor, cómo respondieron, y estaban, de alguna forma, eh, son los primeros artículos que hemos sacado así, ¿no? Mencionaste varios cambios o novedades que la revista está adoptando, y muchos de ellos en el marco de lo que supone la taxonomía de la ciencia abierta, ¿no? La revisión por parte es abierta, es una, una gran revolución, no solamente para todo lo que es la comunicación científica, sino también supone un cambio de paradigma de lo que naturalmente o tradicionalmente se entendía por esto que le llamaste caja negra, de la validación de los artículos. Además, de otros formatos, yo creo que también en adelante, eh, van a ser explotados formatos tipo audiovisual, como videos, por ejemplo, los visual abstracts, y cada vez, parece, según los teóricos, que va reduciéndose esa parte teórica del artículo, así que solamente los artículos en adelante estarían orientados a discusión y resultados. Y bueno, hablando de este tema, la revista es, eh, autofinanciada, autosostenida por el instituto, eh. Peruana orientación psicológica, por hipopsi, o sea, es, es, es un reto realmente porque parte de, del presupuesto de, de, de la institución, este, se va, se va acá, ¿no? Este, y que principalmente es una, eh, ni siquiera podemos decir una inversión, ¿no? Porque, este, retorno directo no, no lo hay, es, podríamos hablar que es marketing científico, sí, pero, realmente, el hecho de contar con una revista hace que, eh, el equipo de, 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 este, tenga, el equipo de investigación tenga mucho contacto con, con revisores, para buscar revisores, y eso también hace que sea mucho más, este, mucho más atractivo, mucho más interactivo por, por el, por el roce constante con investigadores de afuera, ¿no? Ustedes, siendo un instituto con una, con un financiamiento propio para que la revista se mantenga, ¿esperan adoptar alguno de esos modelos de, de sostenimiento? Por ejemplo, el cobro. Sí, este, este, por ejemplo, algo que, que nació desde el inicio fue, esto es abierto, esto es abierto, y Interacciones tiene súper claro que no va a haber cobros ni por APC, ni por proceso de publicación, ni por, ni por recepción, ni por revisión, ni por publicación, e incluso cuando empezamos a revisar y enviarles versiones en inglés a los autores, uno de los primeros comentarios que nos decían, ok, gracias, pero, ¿esto se va a cobrar? Eh, no, 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 o sea, este, eh, un punto importante es la necesidad de una política sólida, creería, y una convicción por parte de las autoridades, este, de la necesidad de poder invertir dentro de, o que un porcentaje de lo que se genera se invierta en ciencia. Hablando del tema de las indizaciones, yo recuerdo que en algún momento me, me comentaste que la revista había sido aceptada en una de estas colecciones de, de cielo, eh, del otro cielo, de las colecciones especiales Pepsi. ¿Qué pasó con eso? Sí, 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 la revista fue indizada a Pepsi, se enviaron los datos, pero luego no, no, no pudimos recibir mucha, mucha retroalimentación de, por parte de Pepsi, este, eh, entonces, como se había gastado tiempo, y se había gastado también fondos, porque es una maquetación especial, eh, ok, este, no seguimos insistiendo con eso, y estaba DOAJ, estaba Redalí, y fue como que, bueno, ok, ¿sabes qué? Hay fondos limitados, hay recursos limitados, hay tiempos limitados, mejor, busquemos acá, ¿no? Buscó, o digamos, invertamos tiempo acá. Mencionaste varios puntos, eh, que la revista, pues, trabaja en el tema de su visibilidad del marketing científico. Naturalmente, ustedes han tenido de ejemplo o de referencia a algunas revistas, ¿cuáles han sido, a que sean nacionales o extranjeras? Empezamos teniendo, digamos, una experiencia muy joven, igual, este, este, somos, ya, somos una revista joven, somos de editores jóvenes, este, somos científicos jóvenes también, eh, teníamos como que la idea, ok, wow, mira, Liberavit es una muy buena revista, la revista de la Católica es una muy buena revista. Entonces, digamos, era como que, ok, estas son revistas interesantes, quisiéramos parecernos a ellas. Entonces, eh, esa fue como que la primera idea para dónde mirar. Luego, la segunda visión fue, ok, ¿qué otras revistas más, más internacionales había? Y empezamos a pensar, ah, ok, la revista de la CIP, eh, terapia, este, terapia psicológica, o queremos ser como psicotema, ah, genial. Pero cuando íbamos, digamos, viendo, eh, e intentando, digamos, ya aterrizar en qué políticas implementamos, cómo lo vemos, íbamos que, muy bien, por ejemplo, ser un, todas las revistas, este, eh, eh, o la mayoría que te he dicho son revistas generales. Entonces, cuando tú intentas competir con una revista general, eh, tú te ves, ok, en la, la revista, una de las revistas generales en español más top, son psicotema, análisis de psicología, tú ves cuánto publican, tú ves cuánto producen, ok, sabes que esto no va a ser factible, ¿no? No tenemos los recursos como para producir este número de artículos por año. Eh, entonces, estábamos viendo, ok, sabes que, eh, una, este, hay que, tal vez no intentar parecernos a esta, a estas, a estas revistas, sino intentar parecernos a revistas que, tal vez, publican menos, pero publican cosas que tienen más impacto. Ok, perfecto. Entonces, adoptamos esa, esa opción, y luego vino, este, ya hace dos, tres años, esta idea de, tenemos que hacer, ser una revista global, que si bien puede que no tenga, digamos, no, no pueda publicar 300 artículos al año, no hay forma de, de poder gestionar eso, este, publicamos, básicamente, 26, 26, 27 artículos al año, eh, ¿cómo se llama? Poder, digamos, ser como, poder adoptar las políticas de BMC Psychiatry, de, de, la, adoptar las políticas de emplos, es decir, revistas que son globales. Eh, sí, son, algunas son mega journals, pero, de alguna forma, las políticas que tienen, ayudan mucho a la transparencia. Eh, y, digamos, ahorita son como nuestro modelo. Sabemos que no vamos a poder llegar a publicar con ese número, eh, pero, sabemos, pero, digamos, sabemos que también, este, eh, para ahí es donde queremos ir, ¿no? Queremos ser cada vez más abiertos, ¿no? Quisiéramos que, que todo el proceso fuera desde el preprint, como, como hace F, 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 Tauce Research, ¿no? Entonces, fuera genial, digamos, eso, ¿no? Pero, mientras tanto, vamos, vamos, vamos por este tema. Así es, y es que también el tema, eh, del, del, de la recepción de artículos junto a la disponibilidad de revisores es una constante en muchas revistas locales. ¿Cómo crees que se pueda superar o mejorar esa situación? Ah, superar, si supiera una forma de superarlo realmente fuera genial, o si sabes una, créeme que fuera genial. Eh, algo que a nosotros nos ha ayudado mucho es poder contar con editores asociados. Es decir, preguntarles, oye, ya no son los, los conocidos de, de David, tampoco los de, los de Anthony, y tampoco son los que puedo buscar en Scopus, digamos, por, digamos, con temas afines. Si no, más bien son, 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 son redes que nos pueden permitir a, a, a encontrar esto, ¿no? Y si no, yo no conozco a nadie, o, o no, o no encuentro a alguien que acepte, este, puedo recurrir a, a alguien más que lo pueda hablar. Eh, lo que nosotros normalmente hacemos es, buscamos el artículo, vemos quiénes han publicado sobre temas similares. Entonces, eh, este, si es que el artículo es en español, que hable español, este, y poder, digamos, ir solicitando esto. Este, yo creería que es más factible si es que los artículos llegaran directamente en inglés, porque es mucho más fácil encontrar revisores en inglés que encontrar revisores en español. Tenemos muchos, muchas veces hemos encontrado revisores que creamos que son buenos, y nos han demostrado su interés en la revista, pero, oye, el artículo es en español, no, no puedo, ¿no? Entonces, si uno envía su artículo en inglés, realmente es mucho más fácil procesarlo en comparación, si es que estuvieras en español. Al menos, digamos, es la experiencia que hemos tenido. Los tiempos de procesamiento son mucho más rápidos. Hablaste del tema de la calidad de las investigaciones de los artículos que se someten a la revista. ¿Cómo crees que desde el área en donde se desempeña la revista se pueda mejorar esta calidad, al menos de artículos locales? Un elemento que sí yo creería es un filtro inicial, ¿no? Es decir, al final, siendo crudo, uno publica lo que llega, ¿no? Y de lo que llega tú seleccionas. Es decir, si te llegan 50 cosas, tú vas a escoger algunas dentro de estas 50 cosas y publicarlas. Si te llegan más, vas a poder tener la posibilidad de ser más selectivo con esto, ¿no? Una forma de mejorar la calidad yo creo que es siendo, teniendo más filtros en cuanto a la recepción inicial de artículos, ¿no? ¿Cuántos les hacemos el favor al autor de rechazarlo en un día o dos? De, ok, no esperas mucho y te digo, sabes que no. Y si es que sí tiene potencial para publicarlo, ok, ya pasarlo a pares rápido, ¿no? Pero con respecto a cómo mejorar la calidad de los artículos, creería que es, que los parecen buenos. Que primero, que el artículo tenga potencial. Si el artículo no tiene potencial, no mucho, no se puede hacer. ¿Cuál crees que es el futuro de la revista y qué novedades se vienen? Poder fortalecer políticas editoriales. Por ejemplo, nosotros estamos seguros de que la revista tiene que ser una revista global. Y, digamos, para ahí, para ahí queremos ir. Queremos ser una revista global. Entonces, seguir buenas políticas o ejemplos que nos parecen interesantes. Por ejemplo, la revista que tiene la Universidad de San, únicamente publica en inglés. Entonces, es algo que quisiéramos hacer primero ahorita. Si un artículo es en español, tradúcelo en inglés. Pero, poco a poco, priorizar los artículos que directamente lleguen en inglés, ¿no? Y, este, si un artículo es local, poder dar la posibilidad de que, no, si envíalo en inglés, lo revisamos. Y, si quieres, luego nosotros lo podemos traducir al español. O tú puedes mandarnos una versión en español ya, no es de lo traducido. Pero, globalizar el impacto, digamos, el acceso de la revista. Gracias, David. ¿Algún mensaje final para nuestros seguidores? Muchos de ellos, seguramente, editores o gestores de revistas, por favor. Ah, ok. Un mensaje final es la necesidad de profesionalizar al editor, ¿no? Necesitas, cuando, es diferente ser académico. Uno puede ser muy buen académico, pero puede que no tenga las habilidades para poder, digamos, entender el mundo editorial. Entender que es un metadato, entender que necesitas métricas para tomar decisiones, entender que una política editorial es, es una herramienta muy útil, ¿no? Para que, que, que puede direccionar y puede hacer crecer mucho la revista si uno la sigue. Este, pero la necesidad de profesionalizar al editor y al resto del equipo editorial. Yo diría que si es que las instituciones o equipos logran profesionalizarse, eso se va a traducir mucho en un, en un, este, en una mejor calidad de los artículos que se publiquen y, por ende, una mejor ciencia también que sea. Bueno, agradecemos al, eh, magister David Villarreal Segarra. Él es psicólogo y editor en jefe de la revista Interacciones, editada y publicada por el Instituto Peruano de Orientación Psicológica. Muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias por la invitación, Jody. Bien, este fue un contenido creado y producido por el canal y blog Publicar o Perecer. Gracias por acompañarnos y no se olviden de suscribirse para recibir notificaciones y nuestros próximos contenidos. Gracias.